¿Para qué te pones triste? Si es inútil ya que vuelva Porque desde que te fuiste me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito, un mamis amores Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, que yo ya no te quiero Búscate otro cariñito, que yo ya no te quiero Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Eso Ahí quedó compadre, para todos los que nos están acompañando esta noche Vamos a continuar por ahí para todos ustedes, para que sigan divirtiendo Y todos los amigos, los caballeros que por ahí nos están acompañando compadre Ok, vamos a continuar, vamos a seguir adelante por acá Estamos contentísimos, contentísimos de estar con ustedes por acá Con toda esta gente bonita por acá, festejando por aquí este festival por acá de la cosecha Claro que sí, aquí estamos sus amigos Freddy y su poder guerrerense Saludando a toda la gente de Zacatecas, toda esa gente de Nayarit A la gente de Sinaloa, a la gente de Michoacán La gente de Guanajuato también, hombre Por acá la gente de Jalisco A todos ustedes, claro que sí, reciban saludos por acá de sus amigos Freddy y su poder guerrerense Vamos a continuar, vamos a seguir adelante con el marco musical Vamos a enviarles un tema bonito que traemos por acá incluido En nuestro repertorio musical, claro que sí Por ahí para las parejitas que andan bailando A esos que les gustan las cumbias Algo bonito que está sonando por ahí en la radio Algo bonito que dice ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Si te bañas en el mar No te quito los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder Te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder, si te bañas del mar, no te quites calzones porque la jaiba te va a morder. Te va a morder, te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder. ¡Ah! ¡Y no te acerques! ¡A la orilla! Si te vayas del mar, no te quites calzones porque la jaiba te va a morder. Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona. Si te mueves ya te pica, el talón también la cola. Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona. Es la jaiba, es la jaiba mordelona. Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona. Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona. Es la jaiba, es la jaiba mordelona.